¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Qué gusto me da saludarlos en un programa más de Sanamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos han estado solicitando que es el manejo de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Cómo podemos controlarla? ¿Por qué aparecen nuestras vidas? Todo eso lo vamos a ir desmanuzando a lo largo de este programa y quiero agradecer bastante a quien el día de hoy nos está recibiendo aquí en su consultorio, que va a ser nuestra especialista que nos va a estar guiando en este programa y que nos va a estar dando toda la información. Agradezco a la psicóloga Sonia Nava Fonseca. Gracias por recibirnos aquí en su espacio. Sí, pues gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues vamos a estar aquí contribuyendo en este programa. Pues le agradezco mucho que que nos dé este espacio y quiero antes de empezar decirle a nuestro auditorio un poquito de la formación académica que tiene, de su preparación, porque esto es bien importante, siempre buscamos darles a todos a todos ustedes que nos siguen y que nos ven a través de la señal abierta o en las cableras, en las transmisiones, pues información que venga de gente especializada en la materia. Y hoy nuestra invitada en su formación académica ya es egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, también ha hecho maestría en psicoterapia conectiva, conductual, en salud mental y familia, también tiene máster en terapias conductuales infantojuveniles y adultos, así que bueno, tiene una muy importante preparación, diplomado también en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental, así que pues le agradezco mucho que hoy nos dé la oportunidad de platicar a nuestra invitada, Sonia Nava Fonseca, y empecemos, empecemos ya con el tema, por decirle a la gente qué es la ira. Sí, pues bueno, vamos así empezar a definir, la ira es una emoción, sí, y es algo muy natural, es una reacción natural que ya traemos de forma biológica, y que también nos ha permitido sobrevivir como especie, sí, desde ahí hay que aclarar que no hay nada normal con sentir ira, sí, porque pues es parte natural de la forma en que reaccionamos, y cada emoción tiene una función, por lo regular se habla de cinco emociones primarias, y pues la ira es una de estas emociones primarias. Entonces, en qué momento puede salirse de control esta ira, esta emoción natural, porque muchas veces escuchamos que hay gente que mucho oímos el término de ataques de ira, ¿no? El concepto, o hay, no sabe manejar su ira, ¿en qué momento esta emoción se puede descontrolar y convertirse, no sé si sea adecuada la palabra y si no me corrigen un problema para nuestra salud mental? Sí, claro, y la verdad es que es, es algo también muy común o con alta probabilidad, ¿no? El hecho de que sea algo natural o una respuesta natural emocional, pues significa también que hay una forma de regularla. la vamos a notar cuando la persona empiece a lo mejor a experimentar tensión muscular, también tensión en el rostro, los cambios fisiológicos que hay es que en la amígdala hay una reacción y por lo regular la mayor parte de la sangre se concentra del tronco hacia arriba, es por eso que vamos a notar que también en las personas su rostro se pone rojo, ¿no? Porque la sangre está concentrada y la mayor parte de la fuerza se concentra en brazos porque es una forma de defendernos, estamos listos para la defensa, ¿sí? Entonces, en ciertos contextos la ira es protectora, es defensiva, nos va a ayudar mucho a también a establecer límites, ¿no? También es encontrar cuál sería la función de tener ira. Si en este momento tal vez alguien viniera y empezara a insultarme o a empujarme, probablemente sentiría ira y de esa manera yo podría poner un límite a la persona y decirle, esto que estás haciendo no me gusta, ¿sí? Si yo no tuviera ira, pues haría de mí las personas lo que quisieran. Entonces, ahí está la parte en que es biológica, surge sin que siquiera lo pensemos, surge de forma espontánea y el trabajo que ahora sí que conllevamos es ayudar a regularla, ¿no? Lo vemos incluso desde los niños. Los niños están en un aprendizaje, siempre digo a los adultos, a los padres, un niño no es un adulto en pequeño, está aprendiendo a manejar todo este paquete de emociones que le están despertando en las áreas de su cerebro y por eso vamos a notar que en los niños se les dispara la ira, gritando, pateando, mordiendo. Lo que conocemos, digamos, comúnmente como un berrinche, ¿podría ser? Un berrinche o incluso a veces de la nada, por ejemplo, en las escuelas es que a lo mejor ahí está el niño que pega, ¿no? Y que luego todos se están acusando y señalando. Entonces, este niño está aprendiendo a regular, para eso necesita la orientación de los padres. Ahí es un papel bien importante, cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo a regular esa emoción de ira. Pero si como adultos ni siquiera sabemos regularnos, sino que se nos dispara también, estando en conflicto con la esposa, el esposo, los hermanos, la mamá, pues ellos también van adquiriendo este aprendizaje de que de cierta forma está normal reaccionar de esta manera ante ciertas situaciones. Entonces, el hecho de decir que es algo natural no significa que sea natural ser violento, porque también hay que identificar las diferencias. Sí, sí, sí. No vas a poder controlar la ira porque surge, es espontánea. Esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿sí? Una emoción no la puedes controlar, aparece. Y un sentimiento es cuando ya empieza a ver ciertos pensamientos que alimentan esa emoción. Una emoción tiende a aparecer, llega a un pico más alto y tiende a descender en segundos. Pero, ¿qué pasa? Empezamos a tener pensamientos respecto a eso que nos ocurrió y viene el enojo, viene la furia, viene la rabia y, pues, aquí viene, pues, todo este repertorio conductual de cómo vamos a reaccionar ante ello. En el ejemplo que ponía anteriormente, en el que una persona viene y me insulta, o sea, puedo tener otro tipo de reacción. También puedo agarrar y directamente empujar o golpear o también insultar y gritar. Pero llevo el ejemplo que di fue, puedo establecer un límite, decir, esto que estás haciendo no me gusta o aléjate porque no me agrada de la forma en que me estás hablando, ¿sí? Hay diferentes formas de reacción. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar en regular, ¿sí? Me preguntabas, para no perderme dentro de la pregunta, ¿qué pasa cuando las personas se les dispara la ira? ¿Era correcta? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se dispara la ira? Bueno, no hay como una regla general. Esto es lo hermoso del ser humano, ¿no? Que hay diferentes formas de reaccionar ante ciertas situaciones. Lo que va a depender de cómo vamos a reaccionar es ciertos aprendizajes que tenemos desde pequeños. Entonces, en el ejemplo que yo les decía, aquí en Guerrero, en Guerrero solemos hablar muy fuerte y con una serie de groserías, ¿sí? Y se va normalizando esto, ¿no? Está bien que alguien me grite y que me diga, hijo de tal por cual, ¿sí? Apúrate a hacer esto, ¿no? Es como muy clásico. Y se tiende aquí también a normalizar y entonces también tenemos adultos que van a estar gritando en el supermercado cuando no se cumple algo que ellos querían. Entonces, son una serie de aprendizajes que fuimos formando a lo largo del tiempo y entonces, pues, si nunca se nos enseñó a regularnos, pues, es la reacción más inmediata que tenemos. Hace tiempo, una maestra me decía, y tiene toda la razón, ¿no? En nuestra cultura, una mujer que se enoja y grita está mal vista. Entonces, a las mujeres se nos permite. Amandona, amandona, este, es una, está loca, ¿no? Entonces, no te permiten como mujer enojarte y como no puedes expresar el enojo o la ira, las, ¿qué sí se nos permite a la mujer? Llorar. Llorar. Entonces, muchas veces, cuando estamos muy enojadas, pues, mejor terminamos llorando, ¿no? Ni siquiera articulamos ya bien lo que queremos decir porque la emoción del llanto sale. El llanto nos gana. Sí. Y ya no es, hasta bien que llores porque una mujer puede llorar. Y en cambio, un hombre no se le permite llorar, no se le permite mostrar tristeza porque es sinónimo de debilidad, pero sí está permitido que grite. Que grite, que insulte, que es el macho, sí. Que, que golpee, que insulte, que patee incluso. Entonces, pero no se le permite llorar y cuando un hombre está, por lo regular, no son reglas, ¿eh? Pero es de acuerdo a lo cultural, cuando un hombre está triste, está, tiene deseos de llorar, pues, como tiene que guardar esta emoción, tiende a estar más irritable. explota la menor provocación, por así decirlo. Vamos a hacer una, una pausa, el tema está bastante interesante, bastante bueno, y tengo varios puntos que me gustaría desmenuzar, así que lo haremos al regreso de la pausa. Hoy estamos hablando de la ira, el manejo de la ira, así que quédense con nosotros en sintonía, que ya volvemos. Estamos de regreso en Sanamente, gracias a quienes nos están acompañando en este programa. Hoy estamos hablando del manejo de la ira, y agradezco mucho a nuestra invitada, a la psicóloga Sonia Nava Fonseca, que hoy nos está recibiendo aquí en su consultorio, y les hago un recuento rapidito para quienes recién se van integrando al programa. Hablamos justo con nuestra invitada, nos daba esa explicación acerca de lo que es la ira, que es una emoción natural que todos tenemos, pero que muchas veces esta puede llegar a salirse de control, por decirlo de alguna manera, cuando no sabemos cómo regular estas emociones que tenemos. Entonces, es lo que nos viene ella comentando, y algo que también me gustaría mucho resaltar, el que es una emoción natural que todos tenemos, y que vaya, es un mecanismo que puede ser también de autodefensa, ¿no? Que nos decía, quiero rescatar mucho eso, porque yo creo que la mayoría, y me incluyo, tendemos, cuando escuchamos la palabra ira, a satanizarla, ¿no? A pensar que es algo malo. Entonces, ahorita con esta explicación que nos daba al principio de que es una emoción natural, pero que nos sirve también para defendernos, para estar a las vivas, como dicen por ahí, pues también creo que muchas veces se le ha satanizado. Entonces, de ahí qué bueno que nos haces esta aclaración. Y yo lo que quería preguntar, ¿cómo se comporta una persona? Digo, todos tenemos esta emoción, pero cuando ya hay una problemática, cuando no hay esta regulación adecuada de las emociones, ¿cómo podemos identificar a una persona que tiene ya un problema con el manejo de la ira? Sí, pues vamos a notarlo de entrada, pues más irritable, sí. Algo que cambia mucho cuando hay ira es la respiración. Aparte de que vamos a notar tensión muscular, les decía, tanto en el rostro, la mandíbula, vamos a notar que la respiración ya es más enfocada. ¿Acelerada? Sí, aquí en el pecho, ¿sí? Hay algo muy importante, es que alguna vez han visto dormir a un bebé, van a notar que en su abdomen es donde se expande y se contrae, y eso es una respiración natural. Cuando una persona tiene ya problemas de ira, lo primero que cambia es la respiración. Es aquí, en el pecho, y es una respiración más superficial, ¿sí? Vamos a notar que va a estar respirando muy rápido, lo que también lo va a hacer estar más irritable y más reactivo. Más exaltado. Sí, por lo regular, pues también es a lo mejor quedarse en la voz o una mirada también amenazante. Apretar los puños de repente. Apretar los puños, sí, también les decía la mandíbula, a lo mejor un caminar rápido, algo que también pues se nota mucho luego es en la expresión facial, ¿no? Las cejas. Y bueno, siempre me gusta hacer énfasis en que no siempre eso es, por eso nos llaman a los psicólogos, ¿no? Que la frase del depende siempre está ahí presente porque no en todos los casos se va a presentar de igual forma. Claro. Sí, pero sí son características muy comunes. Como las más generales, digamos, para identificar. Sí, muy comunes, entonces también como muy cerradas al diálogo, ¿no? Como ya no voy a escuchar lo que tú me estás diciendo o lo que tú estás pensando y sintiendo no importa porque estoy más enfocado en aquello que a mí me está afectando, ¿no? Y entonces, pues yo tengo la razón y tú estás mal. Y también puede ser que sea como de un pensamiento bien polarizado o eres bueno o eres malo o estás conmigo o estás en mi contra. Claro. Sí, entonces, pues sí hay un esquema de pensamiento ahí bien marcado. También son personas que por lo regular no les gusta mucho el contacto social, ¿sí? Porque tienden a irritarse muy fácilmente. No sé, son estas características que podrían... Como las más notorias, por así decirlo. Ahora hace rato, y quiero retomar también, rescatar estas palabras, mencionábamos el enojo, la irritabilidad, ¿son lo mismo que la ira o son conceptos distintos? Cuando hablamos de ira, enojo, irritabilidad, ¿podríamos utilizarlos como sinónimos o son totalmente diferentes entre sí? Son... Los utilizamos comúnmente como sinónimos, ¿no? Pero son como de la misma familia. La ira es la emoción pura. Ok. Sí, tenemos cinco emociones primarias, ¿no? Es la alegría, la tristeza, el asco o la aversión. Tenemos también, bueno, la ira y creo que ya me perdí la tristeza, la alegría, el asco y el miedo. Ok. Son las emociones más puras. Después vienen las emociones secundarias, ¿sí? Que ya ahí podríamos decir que el enojo es secundario a la ira, ¿sí? Puede ser que algo me provoque ira y no me provoque enojo, ¿sí? A lo mejor, no sé, un paciente me cancela de última hora y yo tuve que apresurarme toda la mañana para poder llegar a tiempo y cuando llego me manda mensaje 15 minutos después, no voy a poder llegar. Y soy un ser humano, claro que experimento ira. Y es, no puede ser, ¿por qué no me aviso antes? Pero, bueno, les decía, la ira es, llega un pico más alto, tiende a descender y desaparece. Y ya. Pero si yo estoy pensando, ¿qué le pasa? ¿Por qué siempre me hace lo mismo? Este, piensa que soy tonta. Ahí ya entra el enojo. Ya entra el enojo y la emoción de ira empieza incluso a incrementarse. Digamos que podríamos llamarlo como una clase de efecto secundario. Ah. Sí, es como de la misma familia, ¿no? Nace aquí y se van derivando. Ok. La frustración, otro tipo de, de también sentimientos, ¿no? Es como hablar, el hecho de que yo tenga alegría, pues a lo mejor lo reservo y es algo muy mío. Yo solo sé que estoy alegre y no por eso voy a estar sonriente con todos. Pero si sonrío, pues es una muestra de que hay una alegría también. Sí, es como ejemplos, están relacionados. Sí, sí, sí. Vienen de la misma rama. Me gustaría aprovechar también para mencionar, porque se me pasó hace un rato, que aquello que pueda detonar ira puede ser tanto factores externos como factores internos. Puede ser que me venga un pensamiento o un recuerdo de algo que ella pasó y me genere ira, ¿sí? O puede ser que a lo mejor mi hija otra vez no puso la mochila en su lugar y es ¡ah! Otra vez me provoque ira, ¿no? Es un tanto gracioso porque nos pasa que a lo mejor les ocurrió que el camino a casa, a lo mejor un auto se les metió y casi chocaban y dicen, no se fijó, ¿cómo es posible? Sienten ira, la emoción desciende, están cantando, llegan a casa y dicen a su mamá, a la esposa, ¿no? Oye, no sabes lo que me pasó. Y cuando empezamos a recordar y a contar lo que ocurrió, surge otra vez esa emoción, ¿sí? Por eso es que a lo mejor hay cosas que pasaron incluso de cuando éramos niños y el solo hecho de recordar es que injusticia, ¿sí? Normalmente son situaciones como la injusticia, la frustración, a lo mejor expectativas que no se te han cumplido, ¿no? Yo creí que a mis treinta y tantos años ya iba a tener un auto, una casa, ya debería estar casada y tener hijos y no lo estoy haciendo y estoy enojada conmigo, ¿sí? Entonces todo esto pueden ser factores que denonen la ira, no solo es cuestión externa, sino también interna y también hacer, pues, el énfasis en que no son las personas las que nos causan la ira, sino somos nosotros que le damos ese valor a las situaciones que ocurren, ¿no? Hay una frase de Epicteto que es, no son los hechos los que trastornan al hombre, sino la interpretación que le damos a esos hechos. Entonces, a veces pongo este ejemplo, si yo de niña, y que les digo, no está fuera de la realidad, era muy distraída y a lo mejor tomaba mi vasito de chocomil, ay, perdón, mi vasito de chocolate y lo tiraba porque estaba distraída y entonces llegaban mi familia y decían, qué torpe eres, no te fijas. Y entonces es, como era una pequeña, y después tiraba el jugo y otro día tiraba un adorno y torpe, torpe, torpe. Entonces, para mí, la palabra torpe pudiera ser que pueda ser un detonante de adulto. Ok. Sí, cuando a lo mejor el jefe me diga, oye, no seas torpe, puede ser que me detone ira y es, ¿cómo me dijiste? Y que lo cargue aquí, ¿no? Y llegué, ¿por qué me dijo torpe? Porque esa palabra en específico a mí, pues, me despierta esas sensaciones que experimenté en ese momento, ¿no? Y a lo mejor le pueden decir a cualquier otra persona torpe y no... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, no son las personas las que nos hacen enojar, por ahí hay que partir, porque luego decimos, es que fue tu culpa porque me hiciste enojar. No son las personas. Es que es más fácil siempre culpar y no ir más adentro. Sí, así es. Ahorita con todo esto que mencioné y lo quería retomar hace rato, también se me pasó, el cómo influye y en todo lo que hemos venido abordando en Sanamente, que tiene que ver con el darle la importancia a la salud mental, cómo influye nuestra niñez o las bases que estamos teniendo en nuestra familia, en nuestra casa, cómo nos estamos criando. Y eso que traemos arrastrando, cómo muchas veces nos puede generar problemas ya desde la adolescencia y siendo adultos, justamente por situaciones, ahorita lo que comentaba con respecto a lo mejor a esta palabra de torpe, ¿no? Que desde niña te fueron poniendo esta etiqueta, obviamente te genera un malestar, te genera, pues, sí, una impotencia por lo que significa la palabra torpe y cómo de adulto el que alguien más te la diga o que la escuches puede traerte ese recuerdo y generarte una situación de ira. Sí. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros, la verdad es que el tema está bastante interesante, bastante bueno, porque yo creo que todos en algún momento hemos vivido un ataque de ira y aquí lo importante es qué debemos hacer y ¿cuándo ya esto comienza a salirse de control? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuándo comienza esto a convertirse en un problema? Porque finalmente la ira la tenemos todos, pero ¿cuándo ya es un problema? ¿Cuándo debemos de poner atención a ese foquito rojo? La pausa y regresamos. Estamos de regreso ya en Sanamente, gracias a quienes están conectados en las redes sociales, recuerden que el programa se pasa todos los martes a las nueve de la noche en la señal abierta y ya después a las diez ya está totalmente en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero, ahí pueden ver todos los programas que hemos venido haciendo de Sanamente y por supuesto recordarles que estamos recibiendo sus mensajes, sugerencias e incluso si alguno de ustedes quiere decir algún testimonio, decir ¿sabes qué Adriana? A mí me pasó esto, lo quiero contar, retomamos el tema, buscamos un especialista y lo podemos abordar, ya sea que ustedes quieran dar el testimonio de manera anónima o si también quieren mostrarse, pues también lo podemos hacer, escríbanos setenta y cuatro cuarenta y dos treinta y nueve ochenta y cuatro veintiuno y ahí nos dejan su contacto. Estamos hablando del manejo de la ira y bueno yo quiero retomar lo que estaba diciéndoles antes de ir al córtele, cómo esta emoción que es natural, en qué momento nos puede prender el foquito rojo de decir a caray, esto que está pasándome ya no está dentro de la normalidad, no sé si sea correcto utilizar esta palabra, pero en qué momento debemos de tener ese foquito de alerta, decir a ver, algo está pasando, debo de buscar ayuda profesional, porque también quiero retomar lo que decía hace rato, de repente la ira puede llevarnos a tener comportamientos violentos y eso es también algo que debe preocupar. Sí, así es, el hecho de experimentar ira no es sinónimo o justificación para violencia. Cuando una persona ya tiene problemas en la regulación de la ira, pues también va a tener dificultades en sus relaciones interpersonales, sobre todo con la familia. Normalmente creemos que que lo más común es como enojarse con los extraños, como ahorita mencionaba, ¿no? El que se me metió cuando iba manejando y ya en mi mente le dije mil insultos, pero no, es curioso que a las personas que más amamos, normalmente es con quien más desatamos la ira, ¿sí? Con los hijos, con la pareja, con los amigos, los hermanos, incluso los padres, ¿sí? Y pues son relaciones bastante importantes que se ven deterioradas. Se van fracturando. Se van fracturando y van dejando ahí esta huella, lo que mencionábamos, ¿no? Y van, pues también mermando el cómo se nos acercan los demás, ¿no? Ya es como de mejor no me acerco a ti porque cualquier cosa que te diga te vas a enojar y vas a gritar y los niños se van a espantar. Entonces tengo que aguantar todo esto que estoy sintiendo, pero no significa que no me cause malestar, ¿eh? Claro. Considero que no es justo y no me das la oportunidad de expresarme y pues se van ahí, lo que luego digo es como si barres y metes todo el polvito bajo el tapete, el hecho de que no lo veas no significa que no existe, ¿sí? Entonces se va ahí acumulando y pues ya después no se nos quieren acercar, no nos comunican las cosas, con los amigos pues también empiezan, con la familia no hay opción, pues estás ahí y a lo mejor ya el hijo Pero a lo mejor ya te sacan la vuelta, ¿no? Ya el hijo no se te acerca, claro. Ya se mete al cuarto todo el día, pero con los amigos es pues ya no hay que invitarlo porque se pone muy mal o porque luego grita o luego se altera, se altera, hace el show aquí, espanta a mi familia, entonces no, mejor ya no hay que invitarla o invitarlo y se empiezan a alejar y entonces la persona empieza a estar más sola. Y ahí quisiera este preguntar, a raíz de la ira entonces pueden tenerse otro tipo de situaciones que afecten la salud mental, no sé, a lo mejor te deprimes porque ya nadie quiere tal vez convivir contigo o ya no te tienen confianza o ya no te quieren contar las cosas, te tienen miedo, no sé qué otro tipo de situaciones se pueden presentar en la vida de una persona. Pues se puede presentar también a lo mejor ansiedad, ¿no? Ya noto que mi pareja ya no es tan cariñoso, cariñosa conmigo y entonces es algo pasa, me va a dejar, sí, ya en el trabajo también a lo mejor están a punto de despedirme porque ya han pasado varios episodios en los que yo estallo o en, por ejemplo, trato mal al cliente, entonces ya estoy a punto de perder mi empleo, estoy a punto de perder mi matrimonio, estoy perdiendo el cariño de mis hijos, pudiera también ocasionar pues ansiedad, insomnio, sí. Y bueno, también es algo muy importante que mencionabas, es que no satanizar porque la persona que está con problemas de ira, pues también está sufriendo, también la está pasando mal, sí. Insisto en que la violencia no se justifica, pero si tú estás notando que ya estás teniendo estas dificultades en tus relaciones interpersonales, en el trabajo, ya estás sintiendo que te estás desregulando en la expresión de la ira o que normalmente ya todos los días te sientes irritable, molesto sin saber por qué, pues también es un buen momento para buscar ayuda. Que esa podría ser ya la banderita roja o varios foquitos rojos que nos indican que algo no está bien, porque yo siempre lo he dicho, creo que siempre sabemos, aunque muchas veces, como en el ejemplo de la basurita que vamos metiendo debajo del tapete, lo sabemos pero nos engañamos, nos hacemos tontitos solos, ¿no? Sabemos que algo no está bien. Sí. Y nos vamos haciendo tontitos por ahí y el problema mientras tanto va creciendo, se va agudizando y las relaciones interpersonales también se están viendo fracturadas, nuestra vida cotidiana también se está viendo afectada y obviamente nuestra calidad de vida, no sólo en el tema mental, sino también en el tema físico, porque también vienen otras situaciones, pues también se va mermando. Sí, imagínate abrir los ojos, despertar, ¿no? Levantarte y desde ese momento empezar a sentirte incómodo con todo, lo difícil que debe ser también, bastante complicado, ¿no? Y incluso de decir, es que ya no me quiero enojar o ya no quiero a lo mejor hablarle mal a mi familia, ahoritarle, pero no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Y no es que, yo les digo, la regla de que desde pequeño así nos enseñaron. Algunas veces puede ser incluso al revés, puede ser que traiga una situación de depresión y no la he tratado y entonces he perdido como el gusto por la vida y estoy más irritable y porque no me siento cómodo o cómoda con lo que estoy viviendo. Entonces incluso a veces sucede el hecho de ver a otra persona feliz porque está feliz y yo no. Entonces, pues cada caso es único y por eso es bastante importante el tomar terapia, ¿no? La psicoterapia, porque se tiene que hacer bien un estudio y un análisis, pues, de la situación o situaciones que está viviendo la persona. Cada contexto es bien distinto, incluso la forma en que expresan el enojo, porque ahorita hemos hablado de expresarlo hacia otros, hacia afuera, pero ¿qué pasa cuando es a uno mismo? Hay personas que incluso pueden dañarse a sí mismos como una forma de castigo porque están sintiendo enojo hacia lo que soy o hacia lo que no he sido o yo debería de ser. Esto que nos estás diciendo es bastante fuerte, ¿no? Porque vuelvo a lo que decía también al principio, satanizamos la ira y en este caso, por ejemplo, también damos por hecho que cuando hablamos de ira siempre va a ser hacia terceras personas, hacia el exterior, pero por ejemplo, no sabía yo que también podría ser una característica de dañarte a ti mismo y de esa forma también lo estás externando a esta problemática. Sí, sí, incluso algunas veces pues el no voy a comer porque estoy enojada conmigo porque anoche comí bastante y yo no estoy siguiendo la dieta y no me voy a ver como yo quería verme y entonces ahora no como. Sí, también, o sea, hay diferentes formas. Es una forma de agresión, o sea, no necesariamente tiene que ser el que te vas a golpear o que te vas a... Sí, sí, hay otras formas también. Hay otras formas que también son violencia hacia uno mismo. Ahora, y que este es el objetivo justamente de Sanamente, recalcarle a la gente la importancia de la terapia y cómo la terapia te puede ayudar a que si estás atravesando por una situación de estas, tu vida cambie, tu vida mejore, tus relaciones interpersonales también pues se vean mejoradas, beneficiadas. ¿Cómo ayuda la terapia en esto? Y sobre todo hacer énfasis en esto que también ya mencionaba, el que cada caso es muy particular y ahí la importancia de que se acuda con un especialista y que ese especialista también esté bien preparado y que se dé el tratamiento completo, ¿no? Que a la segunda terapia ya me siento bien ya. Sí, sí, suele suceder, ¿no? Es también buscar, lo que mencionaba hace un rato fuera de cámaras, es que no es lo mismo ser un psicólogo que ser un psicoterapeuta. Entonces, cuando vayan a elegir a un terapeuta, pues también investigar, incluso preguntar directamente, no está mal pedir el currículum de qué estudios tiene, en qué enfoque está haciendo, trabajando como terapeuta y pues que tiene que tener un entrenamiento especial en psicoterapia. Un psicólogo no está, no tiene la facultad para dar terapia, no tiene ese conocimiento ni esa preparación. Entonces, como cada caso es único o en particular, más bien, dentro de la terapia se van explorando desde antecedentes, porque algunas veces puede ser tan bien, que muchas veces nos, no comunicamos y éramos muy pasivos y aguanté y aguanté y aguanté muchas cosas y entonces, en lugar de aprender a ser asertivo y comunicar que algo no me agrada, pues me paso a ser súper agresiva y a decir, pues ahora ya no importan los demás, solo importo yo. Entonces, hay casos que son que desde pequeños se aprendieron a ser agresivos o no regular la ira y a lo mejor hay otras situaciones en que no aprendí a comunicar a tiempo lo que estaba experimentando y ahora se me dispara. Entonces, dentro de terapia se analiza muy bien cuáles son estos aspectos, pero también ciertos ejercicios que van a ayudar a que yo pueda regular la emoción, son herramientas que se van brindando. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar a la recta final de este programa, Manejo de la Ira. Quédense con nosotros en Sanamente en la Señal de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso ya en Sanamente, estamos hablando del manejo de la ira y bueno, así rápido vamos a recapitular lo que hemos visto a lo largo del programa, una emoción natural, no hay que satanizar lo que es la ira porque finalmente pues todos la vivimos, pero hay que tener mucho cuidado cuando esta ira se empieza a salir de control, ya nos daba nuestra especialista algunas de las características y yo creo que por ahí podemos empezar como a identificar justamente si estamos teniendo nosotros ese problema de ira o si conocemos a alguien que tiene ahí este un problema de ira al momento de que no está regulando esta esta emoción, ¿no? Que es bien importante y hablábamos en el bloque anterior la importancia de que cuando ya estamos identificando estos foquitos rojos, estas banderas rojas, como hoy se dice mucho, de acudir con alguien que nos dé las herramientas para poder hacer esta regulación de nuestras emociones y ahí es donde entran ustedes los psicoterapeutas. Sí, así es, dentro de terapia se explora un poco la historia de aprendizaje del consultante, también es importante conocer cuáles son como las herramientas que ayudan a regular esta emoción, si es una situación en particular lo que ha detonado como toda esta ira o este enojo o si es un aprendizaje ya previo de mucho tiempo y una de las herramientas que también se utiliza es aprender a identificar qué pasa conmigo, ¿no? Qué pasa incluso con los cambios físicos en mi cuerpo porque algo que he encontrado de común en las personas que tienen problemas en la regular. Sí, imagínate abrir los ojos, despertar, ¿no? Levantarte y desde ese momento empezar a sentirte incómodo con todo, lo difícil que debe ser también, bastante complicado, ¿no? Y incluso de decir es que ya no me quiero enojar o ya no quiero a lo mejor hablarle mal a mi familia, oritarle, pero no sé cómo, no sé cómo hacerlo y no es que, yo les digo la regla de que desde pequeño así no se enseñaron. Algunas veces puede ser incluso al revés, puede ser que traiga una situación de depresión y no la he tratado y entonces he perdido como el gusto por la vida y estoy más irritable y porque no me siento cómodo o cómoda con lo que estoy viviendo. Entonces incluso a veces sucede el hecho de ver a otra persona feliz porque está feliz y yo no. Entonces, pues cada caso es único y por eso es bastante importante el tomar terapia, ¿no? La psicoterapia porque se tiene que hacer bien un estudio y un análisis pues de la situación o situaciones que está viviendo la persona. Cada contexto es bien distinto, incluso la forma en que expresan el enojo. Porque ahorita hemos hablado de expresarlo hacia otros, hacia afuera, ¿no? Y habrá también por ahí que le sigan. Hay personas que incluso pueden dañarse a sí mismos como una forma de castigo porque están sintiendo enojo. ¿Cómo? Hacia lo que soy o hacia lo que no he sido. Ante una situación de ira. Yo, Adriana, y ahí enfrente está Hanna, que tiene el problema de ira, obviamente. ¿Qué debo de hacer yo? Si ella está teniendo un problema de ira, si no está regulando de manera correcta la ira, ¿cómo actúo yo? ¿Qué hago? Bueno, pues de entrada en un ataque de ira, pues es mejor tratar de estar tranquilos para brindarles también esta tranquilidad a la persona que en ese momento está experimentando a lo mejor este ataque. Evitar yo también alterarme, por ejemplo. Sí, sí, porque bajo esa situación ya no hay como, no se está llevando a cabo ya un razonamiento, les digo, es la emoción se dispara directamente en la conducta de gritar o de agredir. Entonces, de entrada es, en ese momento, no es un buen momento para a lo mejor también gritar o hablar fuerte, ¿no? En ese momento también es preservar tu propio bienestar. Así es. Sí, ya cuando llega el pico más alto y queremos, incluso es el cálmate, a veces incrementa. Exacto. No te enojes o cálmate o tú siempre te enojas por todo eso, uff, lo dispara aún más. Entonces, en ese momento es mejor también actuar de forma tranquila, mantenerse sereno, tratar incluso de alejarse y darle espacio a la persona que se vuelva a regular. Habría aquí como algunas palabras mágicas, por así decirlo, algo que yo pueda decir que a lo mejor no exacerbe eso que está sintiendo la otra persona, porque lo que decías a lo mejor es que en lugar de darle calma, el decirle cálmate, valgarme la redundancia, lo va a acelerar más. ¿Qué podría yo decir? O simplemente decir, ¿sabes qué? Mejor luego hablamos, ¿me voy? Porque a mí puede ser contraproducente, ¿verdad? Sí, depende de cada situación. O sea, si la persona es muy violenta, la verdad es que sí, mejor salte de ahí. No, no, no te quedes a averiguar qué puede pasar, porque tu vida está en riesgo. Por si la persona se enoja y grita y vamos conociendo, ¿no? Hay personas que el enojo les dura un pequeño espacio y después te hablan muy normal y hay personas que están enojados días y días, por eso depende de cada situación. No podría yo aventurarme a decir tienes que hacer esto o dile tal palabra. Sí, siempre es preserva tu bienestar, tu vida, pero si es una persona, a lo mejor se enoja, incluso no violenta a los demás, sino es que estoy muy molesto y no sé qué hacer, pues se le puede ayudar, que no es lo ideal, pero tú como persona que estás enojada es mejor retirarte, puedes ir al baño, un poco de agua fría en la cara, tratar de respirar, dar una caminata, pero son como situaciones ya de emergencia. No es, no queremos llegar a eso, ¿sí? Y ya cuando la persona más esté más tranquila, hablarlo, porque luego decimos, no, pues no le digas nada, ¿no? Pero el problema sigue y se va a seguir presentando. Finalmente es un tema que se tiene que tocar. Sí, hay que tocarlo y a veces también las personas no saben cómo hacerlo, ¿no? porque te vas a enojar. Entonces, cuando la persona esté más tranquila, porque es algo que también luego hablo con las parejas, que ocurren las parejas, también toma en cuenta ciertos factores. Cuando tú vas a hablar, cuando una persona está acalorada en Acapulco, no ha comido, no durmió bien, y tú quieres hablar en ese momento. No es un buen momento. No es un buen momento. Entonces, hay que tratar de buscar un momento en que la persona esté como más tranquila y podamos abordar este tema, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Creo que esto te está saliendo ya de las manos, es momento de buscar ayuda, buscar apoyo, porque si no, pues después ya va a ser a lo mejor muy tarde, ¿no? La relación va a estar más dañada, más fracturada. Y póngales previo este programa de Sanamente, para que más o menos también ahí les vaya como dando la idea y la pauta de lo que ustedes quieren abordar. Todos tenemos este sentimiento de ira y antes de ir cerrando ya el programa, yo quisiera que a lo mejor que ya ahorita más o menos nos decías, darnos, no sé, así como algunas técnicas. Hablo de, del, del sentimiento de ira dentro de lo normal, por así decirlo, no cuando ya hay una problemática con las características, características que ya se han señalado aquí en el programa. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor retomando el ejemplo del que voy manejando y se me atraviesa alguien y ching, ya me enojé, ¿no? A lo mejor ahí, ¿qué podemos hacer para evitar tener como ese tipo de...? Sí, pues primero es bastante importante identificar, uno, los cambios que hay en mí. O sea, cada vez que me estoy enojando es, ya estoy notando que mi respiración está cambiando, ¿sí? Y ahí a lo mejor podemos hacer un ejercicio de respiración que me ayude a equilibrar este cambio que he tenido de a... y son, les digo, son como herramientas que uno va enseñando en sesión y pues hay una forma también correcta de hacer esta respiración porque muchas veces lo hacemos mal y en lugar de aminorar este malestar, pues se incrementa y se dispara. Entonces, pero de entrada sí, primero vayan identificando qué sucede en mi cuerpo cuando estoy enojado o enojada. ¿Qué cambios logro? ¿Para qué? Para que aprendamos a poner un freno justo a lo mejor de una escala del 1 al 10, del 1 al 5 todavía podemos regular, frenar, pero a lo mejor ya superando este 5, 6, 7, ya se nos va a disparar y va a ser más difícil. Complicado. Sí, entonces a lo mejor yo ya estoy molesta, esta persona se me metió ahí en el tráfico, pudo haber provocado un accidente. Sí, qué molestia, ¿no? Entonces puedo aplicar una técnica de respiración, pero bueno, es algo que ya pasó y pues también tratar de enfocarme en lo que está sucediendo en el presente, ¿no? No olvidarse también cuál era el objetivo de ese día, qué voy, qué más voy a hacer. No perdernos en ese tema que nos está generando la problemática. Estamos ya llegando al final y yo quisiera que nos dijeras cómo te podemos contactar. Aquellas personas que en este momento están viendo el programa, cómo te pueden contactar para ya tener pues información más a fondo, pero sobre todo las herramientas que le pueden ayudar a mejorar su vida y estar más plenos y felices. ¿Cómo te contactan? Bueno, pueden escribir de preferencia en WhatsApp porque algunas veces estoy en sesión y no me es posible contestar las llamadas. Pues es el número es setenta y cuatro cuarenta y dos cincuenta y tres once doce. Está fácil de aprender. Perfecto, pues ahí está la vía de contacto. Quiero agradecer mucho a nuestra psicoterapeuta Sonia Nava Fonseca por habernos recibido hoy aquí en su espacio. Este espacio que ustedes pueden también tener para abordar no sólo un tema que tenga que ver con el manejo de la ira como lo que hemos estado platicando hoy en el programa. Cualquier otra situación que tenga que ver con el cuidado y el fortalecimiento de la salud mental es mejor siempre ir con quien es especialista en la materia que nos puede brindar esas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación, lo que estamos viviendo. Siempre hay alguien que puede darnos ese empujoncito para mejorar. Así que yo te agradezco mucho que nos hayas recibido y que esperemos que nos des la oportunidad próximamente de abordar algún otro tema para poder sobre todo llevarle la información a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y bueno, yo estaré ahí pendiente. Perfecto, y a todos ustedes amigos que nos siguen en las redes sociales, apóyennos compartiendo y si conocen a alguien por ahí que pueda servirle este programa, háganselo llegar, que ese es el objetivo, fortalecer lo que es nuestra salud mental, el cuidado de nuestra salud mental, lo importante que es. Así que no lo echen en saco en saco roto. Soy Adriana García, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!